Me muestro, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias mi sufrimiento acallaré, sí. Cuando se quiere ver como te quiero a ti. Es imposible mi cielo tan separado vivir. Cuando se quiere ver como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separado vivir. Tan separado vivir. Tan separado vivir.